Momento de escucharlos a ellos porque estas son las noticias universitarias. Vamos a contar con la presencia del Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, con quien vamos a firmar, finalmente, después de mucho tiempo, el convenio para implementar el boleto universitario en la ciudad de Mar del Plata y Balcarce. La verdad que este es un anhelo por el que han luchado generaciones de estudiantes a través de su federación, siempre pidiendo que se implemente la ley que se votó por allá en septiembre del 2015 para garantizar ese derecho. Nosotros, por supuesto, contamos con un sistema universitario no arancelado, de libre acceso, pero más allá de eso, por supuesto que existen barreras económicas para poder estudiar. Y me parece que garantizar una cantidad de pasajes mensuales, 45 en particular, para que los estudiantes puedan asistir a sus unidades académicas, bueno, también es una ayuda muy importante, sobre todo para aquellos que más lo necesitan. Hoy firmamos el convenio, después tendremos un tiempo de abrir la inscripción, porque se tienen que inscribir voluntariamente los estudiantes que quieren ser parte de este beneficio. Después hay que chequear que reúnan ciertas condiciones que nos impone la reglamentación vinculadas con la regularidad, así que yo creo que si trabajamos bien ya para el próximo ciclo lectivo, ya nos queda solamente 45 días, podremos contar con el boleto universitario. Es una ley de la provincia de Buenos Aires, así que me parece importante que se cumpla esta ley. Siempre, por supuesto, se puede ir por más, pero me parece que el hecho de que podamos implementarlo después de tanto tiempo en las ciudades del interior bonaerense, es un hecho muy auspicioso, muy positivo, que habla también de una voluntad política, de dar una respuesta a los estudiantes terciarios y universitarios de toda la provincia de Buenos Aires. Así que estamos realmente muy contentos con esto. Hace muy pocos días firmamos en La Plata con las universidades del interior, nos faltaba solamente Mar del Plata y para no perder más tiempo aprovechamos otras actividades para venir a firmar y para seguir haciendo anuncios porque el marco de la ley nos permite seguir ampliando derechos. El gobernador ya anticipó que más allá de ampliar a los estudiantes del interior de la provincia de Buenos Aires, el año próximo vamos a estar llegando también con este beneficio a los terciarios e institutos de formación, con lo cual de los 300.000 jóvenes que hoy son beneficiarios, con el interior nos vamos a casi 400.000 y aspiramos a que el año próximo estar en el tope de más de 800.000 usuarios. Ustedes saben que lo que se hace es nominalizar una tarjeta SUBE, a cada alumno regular le va a llegar esa tarjeta que va a tener una precarga de 45 viajes por mes al valor de la ciudad donde realiza su actividad académica. Y para mí es muy especial porque me ha tocado como estudiante luchar por el boleto universitario. He tenido la suerte como legislador de haber aprobado la ley y hoy me toca como ministro la implementación. Así que en memoria de todos aquellos que han luchado, es que hoy tenemos el orgullo de no solo llevar adelante una reivindicación de toda esa lucha, sino fundamentalmente garantizar que todos los estudiantes estén en la misma línea de partida para iniciar esta carrera. Está buenísimo, hay un montón de obras para ver. Tantos artistas, tantas obras, es fantástico. Confluye todo lo que sucede en la universidad, que es un montón. En otros lugares del mundo no se puede ver de una manera gratuita como lo vemos en Fauna. Les recomendamos muchísimo participar de este festival que es increíble. ¡Gracias, Fauna! Fauna 2022